¿Qué tal cuervos? ¿Cómo están? Nuevo video para hablar del ciclón. Vamos a estar hablando de la presentación y pedido de renuncia a toda la comisión directiva, pedido de auditoría y pedido también de responsabilidad. Te voy a estar contando absolutamente todo. Reunión con Luis Ubeldía. Te vas a estar enterando de qué es lo que le va a ofrecer San Lorenzo. Todo lo que tienen pensado para esa reunión con el técnico, ex técnico de Lanús. ¿Se va a ir a Boca? ¿Será cierto eso? Bueno, lo vamos a estar hablando. Hay una situación rara con Jason Gordillo, que te voy a contar acá, que supuestamente llegó a las 5 amarillas, pero te vas a estar enterando verdaderamente qué es lo que pasa con el jugador del ciclón. Y a la vez también vamos a estar hablando de otras cosas, ¿no? Como algunos jugadores que suenan para San Lorenzo. Te voy a estar contando y te voy a también pedir tu opinión sobre algunos temas que se fueron dando en las últimas horas. También se habló de Marcelo Tinelli, que se iría del país, se iría de Argentina, salió en un medio. Digo, ¿es verdad eso? Bueno, estuve averiguando y te voy a contar en este video qué es lo que pasará. Antes que nada, gracias a todos por el apoyo al canal. Les agradezco muchísimo. No sé qué va a pasar después del partido contra Newells con el canal. Voy a seguir subiendo videos todos los días, como vengo haciendo siempre. Así que bueno, digo, no sé qué va a pasar con el apoyo, no sé qué vamos a hablar, pero bueno, sí, igual tengo pensado muchas cosas. Tengo pensado una serie de la historia del ciclón que ya la estoy preparando, ya tengo todas mis cosas para prepararla. Y espero que les guste mucho, espero que sea de su interés. Y bueno, si no lo es, quedará para después, bueno, para que lo vean quien quiera. Así que nada, el canal seguirá, seguirá. Así que nada, les agradezco un montón por el apoyo. Y bueno, ya entonces vamos terminando el campeonato. En el día de ayer hubo una presentación en la oficina de Avenida La Plata, por parte de la agrupación Orden y Progreso San Lorencista. Que la verdad quería compartir con ustedes qué fue lo que fueron planteando en esa carta. La vamos a ir viendo juntos, porque bueno, la verdad que es muy interesante y es algo que venimos pidiendo nosotros hace mucho tiempo. Esto es un pedido por escrito, es un pedido formal firmado con el número de socios por parte de los integrantes de esa agrupación. Por un lado le piden la renuncia indeclinable a toda la comisión directiva. Un llamado a elecciones por el plazo de 120 días, lo cual me parece bien, me parece una buena medida para poder asumir funciones antes y no dejar pasar todo este tiempo y desaprovecharlos. San Lorenzo tiene muchas urgencias, así que me parece que es un buen pedido. Por otro lado, pide armar una comisión directiva de transición. ¿Se acuerdan cómo pasó cuando se fue ABDO en aquel momento? A esa comisión directiva transitoria convocar una auditoría total y exhaustiva que trabaje en todas las áreas. Y acá un punto muy importante. Ustedes muchas veces me preguntan, Bruno, ¿por qué no llaman auditoría? ¿Por qué no se hace la auditoría? ¿Qué se nombra tanto? Bueno, la auditoría la tiene que convocar la propia agrupación oficial, la que esté en el momento gobernando. Entonces, esta lista oficialista, los que nos gobiernan, Arresegor, Lamens, Tinelli, etcétera, nunca van a pedir una auditoría, nunca van a auditar su propia gestión. ¿Se entiende? Entonces, por eso es que se convoca, o sea, cuando se arme, si se da esto, quiero decir, ¿no? A ver, yo lo veo como improbable que den un paso al costado después de todo lo que pasó, que terminen decidiendo eso. Porque están agazapados al poder y se nota, se nota muchísimo. Los que sabemos leer entre líneas y escucharlos, se nota que están agazapados. Pero bueno, esto me parece una muy buena movida y algo que se tenía que hacer. Y después, y acá quería llegar a este punto, quiero llegar, si los resultados de la auditoría terminan determinando que hay alguna irregularidad, aplicar el artículo 42 del estatuto. Y hoy lo estuve hablando a la mañana en mi Twitter, que es arroba salorencismo, en el cual hablé de ese artículo 42. ¿Qué es lo que dice? Que son responsables en el ejercicio de sus funciones todos los miembros de los distintos órganos de gobierno. Entonces, asambleístas, dirigentes, son todos responsables por los actos que terminen perjudicando a San Lorenzo Almagro. Y la forma desde el ligarse de esas responsabilidades, una firma por escrito de una negativa ante una de esas disposiciones. En la cual vos te contrapones, que decís no, no quiero esto y lo pones por escrito. Bueno, nadie hizo eso, así que son todos responsables, quiero decir, asambleístas, ustedes también, los que levantaron y aprobaron el balance, los que levantaron la mano, quiero decir, no a los que rechazaron, a los que aprobaron el balance. Entonces, bueno, también son responsables porque solamente cuando decían ayudemos a Horacio, le hicieron daño a San Lorenzo. Lamentablemente le hicieron daño a San Lorenzo y es mi opinión y puedo opinar lo que quiera porque soy libre de opinar. Pero bueno, son tan responsables como todo lo demás y espero que estén enterados en este punto de que el artículo 42, este que están mencionando, también aplica para ustedes. Así que me parece una buena movida, no lo quería dejar de decir. La semana pasada en el programa de Mario Benigni en Soisa Lorenzo, César Francis también habló de una necesidad de llamar a elecciones anticipadas. Así que esto se va haciendo cada vez más grande. Siento, por lo menos yo, esto es una opinión personal, que viene cambiando un poco el paradigma de un mes hacia acá. Porque estuvo el tema de la marcha, se acuerdan que la cubrimos, que en realidad no fue una marcha, fue más que nada un festejo, una celebración por el 30 del 11. Pero en el medio estuvo de vuelo a vengo con otras agrupaciones que firmaron un comunicado en el cual plantaron bandera y dijeron hasta acá. Y me pareció interesante, me parece interesante este cambio en decir, bueno, San Lorenzo necesita elecciones y se plantea. Así que no quería dejar de decirlo, veremos qué va pasando en las próximas semanas y meses. San Lorenzo no puede perder más tiempo, es mi opinión. También hoy me mandaron mensajes y me pidieron que opine un poco de esto de que Arrecedor se iría si Tinelli vuelve. Bueno, voy a hacer una breve reflexión sobre esto para cerrar el tema institucional de San Lorenzo. Y es que no quiero pensar que Arrecedor se va a ir y se va a dar vuelta y va a criticar esto. Porque sostuvo la gestión de Tinelli cuando se fue, sostuvo la gestión del oficialismo, no de Tinelli quiero decir de todos. Así que es tan responsable Arrecedor por lo que se hizo como todos los demás. Así que no quiero pensar que va a darse vuelta y va a decir yo no tuve nada que ver. Porque las decisiones que se tomaron fueron terribles. Nada, esa es mi breve reflexión en cuanto a esto. Por otro lado, sube el día. Crespo, ¿qué viene pasando? Bueno, Crespo cada vez más lejos, te lo conté en el día de ayer. Si no lo viste, mirá mi video. Y sube el día, tendrá una reunión con San Lorenzo, confirmado por muchos medios, la semana que viene. Ahora, no será con todos los dirigentes, por lo menos eso es lo que yo tengo. No será con todos los dirigentes, sino que será una reunión parecida a lo que fue con Hernán Crespo. En la cual estuvo Mauro Seto con Crespo. Crespo y Crespo tienen relación de las juveniles. Así que atentos con eso. Y lo que le van a plantear a sube el día es que puede elegir libremente ciertos sectores en los cuales quiera hacer cambios. Como por ejemplo la reserva. Lo que pueda plantear él. Lo que no va a poder cambiar Ruka es al manager, porque está puesto, está clavado. Igualmente tiene una buena relación, así que no creo que eso le moleste a él. A mí la verdad que Seto como manager me sigue haciendo mucho ruido, pero es lo que hay, es lo que tenemos. Y también el coordinador, que ya está elegido, y es Fernando Verón. Que tiene contratos el 31 de diciembre en Independiente. Y hasta ese momento no va a venir a San Lorenzo. Si bien ya está trabajando en lo que será sus funciones en San Lorenzo. Así que atentos con esto. Atentos con esto puede haber un trueque también. Se decía que Cuyumchulu puede pasar a Independiente. Así que ojo. Pero bueno, la reunión con sube el día. Le terminarán planteando esto. Le van a ofrecer el cargo de técnico a sube el día la semana que viene. Siempre y cuando no haya ningún inconveniente en el medio. Lo cual por ahí sube el día termina desistiendo y dice, miren no, no quiero saber nada. La verdad que decidí otra cosa. Lo que dijo sube el día en conferencia de prensa. Es muy transparente sube el día. Yo te lo conté hace un mes, dos meses. Que él no se maneja con representantes, mucho. Que es un tipo reservado. Bueno, es muy transparente con lo que dice en las conferencias de prensa. Por lo menos es la impresión que yo tengo. Después cada uno puede pensar lo que quiera. Porque después por ahí me dicen ustedes, no todos, pero alguno me dice. ¿Vos querés operar para sube el día? No, mira, yo doy mi opinión. Después ustedes son muy inteligentes los que me siguen. Como para que yo pueda influenciarles en algo en lo que ustedes piensan. Así que es mi opinión. Bueno, veo como un técnico, una persona transparente. Y que lo que dice en privado y lo que dice en público es prácticamente lo mismo. Así que lo dijo en conferencia de prensa que su mujer, su familia terminarán decidiendo. También se dibujó eso que se dijo. Terminarán decidiendo su futuro. Y claramente están con cambios familiares. Y bueno, tienen que hacer cambios a nivel familiar. Porque a veces, bueno esto ya me pongo filosófico. Pero uno no es uno solo, ¿no? Es una familia. Entonces se vienen cambios en él y va a terminar decidiendo. Tiene ofertas de la U de Chile también. También la U de Chile quiere a Repeto. Tiene una lista similar a la de San Lorenzo. Y tiene también, tendría ofertas del fútbol local. Así que no está confirmado sube el día en San Lorenzo. Pero esta reunión por ahí será importante para determinar que venga a San Lorenzo. ¿Sube el día a Boca? Mirá este video. Un partido de definición no lo podés echar. Un partido de definición no lo podés echar así. Lo echás primero porque es pibe y segundo porque sos de Boca. Sos un ladrón. Ladrón. Bueno, se va a ganar una suspensión. Bueno, eso fue lo primero que se me vino cuando escuché a Roberto Leto ayer decir que sube el día a Boca. Bueno, no hay nada con sube el día a Boca. Así que por ahora no hay absolutamente nada. Así que, bueno, simplemente es una buena relación entre Riquelme y sube el día. Pero no mucho más que eso. Hoy por hoy la opción de sube el día será San Lorenzo en este momento. Y si no es eso, primero, no sé qué pasará con sube el día. Pero principalmente, no sé qué pasará con San Lorenzo. Si se cae sube el día, preparen los oídos. Ajustenlos porque van a sonar un millón de nombres de técnicos. Así como fue cuando se fue Paolo Montero que ofrecieron un montón. Bueno, va a pasar absolutamente lo mismo. En cuanto a refuerzos. San Lorenzo no le pagó a Palestino. Te conté hace la semana pasada. Lo hablamos. Dijimos que la última información que tenemos sobre el pago a Palestino. Es una nota de Taze Sports que fue a Lamens el 29 de octubre de este año. Que dijo que en esos días le iban a pagar a Palestino. Bueno, estamos a 7 de diciembre y no hay absolutamente nada. Bueno, sí. Se dijo que estaban buscando los dólares para pagarle. Bueno, no hay nada. Pero, digo, hoy salió una lista de jugadores libres en una página de Twitter que se llama Mercado de Pases Argentina. Y te quiero preguntar a quién traerías si tenés que traer a uno, alguno, digo, de estos jugadores, ¿no? Salvo Menosi que quedó libre San Lorenzo y que hay que pagarle mucha plata. Digo, ¿te interesa alguno? A mí me interesa Mancuello, pero sé que va a terminar Independiente. Es lo más probable porque ya tiene la oferta. Ahora, sí me interesa porque se va a ir Ferran de Mercado seguramente. Se termine yendo muy gratis. Y también termine pasando lo mismo con, bueno, Pitón. Van a buscarle salida. Y Rojas se quiere ir de San Lorenzo. Así que me interesaría Sánchez Minio, que en algún momento salió en San Lorenzo. Y después no mucho más. Pero por ahí a Chen me parece muy interesante lo que viene haciendo. Pero digo, bueno, después no mucho más. Cristian Lema también me interesa. ¿Pero por qué? Porque San Lorenzo se queda sin centrales. Y Lema, que no está en una mala edad, me parece que puede venir a ser un poco líder en San Lorenzo. Pero bueno, esos son los nombres que a mí me parecen interesantes. Después no mucho más. Pero quiero preguntarte tu opinión a vos. Porque hoy lo vi y me pareció interesante preguntarles a ustedes a quiénes traerían de esa lista. Por otro lado, ¿López puede venir a San Lorenzo? Bueno, no. Te lo digo así. Liza y llanamente no. No hay ninguna chance de que López venga a San Lorenzo. Y para abundarte en esta información, mirá lo que pasaba en julio de este año. Lisandro López le lleva una oferta a Boca por 2 millones de dólares. Boca la rechaza y pide más. ¿Se imaginan? Por más que Tinelli sea alcuneado y en realidad la noticia venga por ese lado. ¿Se imaginan a San Lorenzo ofreciendo más de 2 millones de dólares? Porque estuve buscando y tiene contrato hasta 2023, López. Así que nada, me parece algo totalmente imposible. Pero bueno, nada, no quería dejar de decirlo porque sonó en estas horas. Y después, no mucho más, también en la reunión con Sub el Día que tengan si termina agarrando el cargo de técnico. Que también déjame en los comentarios si te gustaría que venga o no Sub el Día. Ahí se barajarán algunos nombres. De todos los que fueron sonando en este tiempo que te conté en el canal. Bueno, terminarán barajando y decidirá él cuáles son los que quieren. O el próximo técnico que no sea Sub el Día. Digo, el próximo técnico de San Lorenzo lo terminará decidiendo. Así que muy cuidadosos y cautelosos con los técnicos. Algo que me quedó con sonó en las últimas horas es que Tinelli supuestamente se iría del país. Se iría a vivir afuera. Bueno, sonó en un medio. Estuve buscando en otro ambiente que no es el futbolístico. Un contacto que tengo muy, muy, muy metido en lo que es ese mundo. Y le pregunté directamente si Tinelli se iría del país. Si es cierto esto porque quería chequearlo. Me dijo que no. Que no hay ninguna manera. No hay ninguna forma de que se vaya afuera. Que de hecho tiene confirmado el programa para el año que viene. Pero que va a cambiar el formato del programa. Así que me deja dos conclusiones esto. Uno es que Tinelli no se va a ir del país. Y segundo, ¿va a pedir de vuelta licencia en San Lorenzo o qué va a pasar? Porque va a ser absolutamente lo mismo que pasó este año. Así que probablemente vuelva antes de diciembre y se termina yendo de vuelta en febrero o marzo. Digo, por eso me parece muy importante el pedido de renuncia. Digo, de cualquier agrupación que sea que lo pida. Porque no se puede manejar a un club así. Y menos a San Lorenzo. No se lo puede manejar así. Es un desprecio absoluto hacia el club. Pero bueno, no quería dejar de compartir esta noticia. Que si la ven en internet. Que supuestamente se va del país. Bueno, ya saben que no es cierto. Por otro lado. Otra cosa que me quedó. Jason Gordillo. Se dice que llegó a las 5 amarillas. Y que no podría jugar contra Newell's. Ahora vamos a estar repasando el horario contra Newell's. No es cierto eso. Llega a las 5 amarillas contra Central. Y después se ganan otras 4 amarillas. Pero todavía no lleva a la quinta. Así que AFA terminará resolviendo. Veremos qué decide en estas horas. Si no juega Jason Gordillo por esta situación. Terminará jugando Rosané o Sabela. No sé qué pasará con Silo Rosané. Si lo terminará poniendo Monarris. Porque Monarris es muy raro. Porque un día se pelea con Julián Palacios. Y el otro día lo pone titular. Mete un gol y se abrazan. Así que puede pasar cualquier cosa con el pibe Rosané. Lo cierto es que Gordillo tendría chances de jugar. Porque no llegó a las 5 amarillas. Y terminará decidiendo la AFA sobre esto. San Lorenzo jugará a las 5 de la tarde contra Newell's. Así que el horario está confirmado. Está anunciado lluvia para ese día. Ojalá que sea un día muy lindo para ir a la cancha. Así que bueno. Creo que te di mucha información. Espero verte de vuelta en el canal próximamente. Te agradezco mucho por el apoyo. Gracias por dejarme hacer esto. Y nada. De verdad. Muchas pero muchas gracias. Si te gustó este video dale like. Comentame qué pensás. Y nos vemos en el próximo video.